Ay, chocopá. Miren, ¿dónde falta...? Ah, aquí, güey. Mira, no sabes hacer una página. No sabes hacer una página web. Pero no la cerraste. Ya, ahí está, ni madre. Ah, de todos en azul. Pues sí, yo lo quiero en azul, güey. No, hombre, una de... Ya lo cerré, güey. La de otro color. Que no sabes leer o qué. Ya de hasta perdí la página. No, como viene el chaval. Es un... Y el zoom, el zoom, el zoom, el zoom. ¿Tiene zoom? No, de verdad. ¿Con cuál? Sí, sí. Un joystickeros. Sí, pero sí veías eso. Eso queda. Mmm. Ese, callamán. Es como el de difícil de creer. Creo que es un carnal eso, güey. Eh, pero... La cuestión es que nada más quede un color, pero nada más uno, ¿no? Sí, espérame, hombre. Tienes que apenas está prendiendo, güey. No me presiones, güey. No me presiones, güey. Pon una marquesina. No sabes. Ahí está. Y el otro. Miren la cagada que está haciendo. Y el otro, pues. Pues ya quedó, animal. Me dijeron que nada más querían el de eso, ¿no? Ahí está. Y los nombres de los otros. De los nombres, pero no quieren otro color, ¿no? Ahí está. Ah, con dinero. En javascript. En rojo. Después de marketing es de tech. Oye. Pero pues si yo no sé, güey. Pues ahí dice en el librito. Búscalo. Ah, lo llevas tú, hermano. Ok, ok. ¿Y tú de qué te ríes? Porque tienes el libro, lo haces. Ah, porque no. Estudio diario. Ahí está. Ahí está, güey.